Entramos a las pirámides, miren para acá muchachos, pues nos miren, saluden, saluden Se me va a ver un brutal el jaguar, el jaguar Acabamos de ver el pequeño templo de Texacoatl y aquí ves la pirámide del sol Y aquí luce un perrito mexicano Esta es la práctica Este es el fácil Este es nivel 1 El tío no viene mediador Vaya, está bien luceado Vaya, está bien Vaya, está bien Vaya, está bien Vaya, está bien El zigzag El zigzag El zigzag es mejor Sí Vaya, está bien 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 Vaya, está bien